Exótica prenda de vestir para conquistar mujeres. A menudo se dice que el dinero no puede comprar el amor, pero trate de decirle eso a este ricachón indio que gastó casi 23 mil dólares en una camisa de oro macizo con la esperanza de atraer la atención femenina. El prestamista Datapush de 32 años encargó la prenda a un equipo de 15 orfebres al cual le tomó dos semanas para tejer los hilos de oro, tomando en cuenta de estas dos semanas trabajando 16 horas por día. El conjunto se completa con esposas y un juego de anillos hechos a mano, también de oro. Sé que no soy el hombre más lindo del mundo, pero seguramente ninguna mujer podrá dejar de sentirse deslumbrada por esta camiseta, explicó. Tener una camisa de oro ha sido uno de mis sueños, apuntó el adinerado y ridículo personaje a la prensa. La prenda fue montada sobre una base de tela de terciopelo blanco importado y viene con seis botones de cristal de Swarovski y un cinturón intrincado, también de oro. ¡Suscríbete al canal!